¿Cómo vamos en la venezolanización de Colombia? Para detallar el proceso, propuse el pasado agosto un test para evaluar parcialmente dicha venezolanización. Luego de siete meses, lo presento de nuevo para que usted califique. ¿Qué aspectos han avanzado? Columna de Juan David Escobar Valencia. Iniciando 2018 dije que una de las leyes de Turambar establece que si usted intruye que hay cuatro posibilidades de que una ciudad sea tomada por asalto y las evita, siempre aparecerá espontáneamente una quinta posibilidad que permita el paso de un dragón con mala leche. Ese dragón es Pedro, el candidato chavista que, aunque parezca increíble, es muchísimo más peligroso y perjudicial que Samper y Santos, amasados en una sola entidad. Finalizando 2022 en un ejercicio de escenarios futuros para Colombia al que fui invitado y en algunas conferencias propuse que un posible escenario sería un proceso de venezolanización del país. Aunque algunos dijeron que yo era pesimista, y eso no pasaría en Colombia. Para detallar el proceso, propuse el pasado agosto un test para evaluar parcialmente dicha venezolanización. Luego de siete meses, lo presento de nuevo para que usted califique. ¿Qué aspectos han avanzado? ¿Cuáles todavía no? ¿Y en cuáles tiene dudas? 1. Fuerzas militares y policía. A. Purga de elementos indeseables o sospechosos. B. Prohibición para actuar en contra de actores criminales socios y aliados del gobierno. C. Participación de su cúpula en actividades lucrativas legales e ilegales. 2. Presencia de personal y programas cubanos. M. A. Seguridad del presidente. B. Organismos de inteligencia y contrainteligencia. C. Sistemas de salud. D. Pensión y material educativo. 3. Apoyo económico y alineamiento internacional con Cuba, Venezuela y otras dictaduras. 4. Control de los organismos de control que limites la autoridad total del régimen, Fiscalía, Procuraduría, etc. 5. Debilitamiento y persecución de partidos de oposición, empresas y medios de comunicación, enemigos del cambio. 6. Guerra al sector y empresas privadas. A. Persecución por medio de regulación y hostigamiento de organismos de vigilancia con multas frecuentes y eliminación de permisos de operación. B. Prohibición de importaciones de material esencial. C. Fortalecimiento y alineamiento ideológico de sindicatos. D. Expropiación. 7. Cascadas de subsidio y fijación oficial de precios para asegurar favorabilidad de la población en encuestas, elecciones y reperendo. Ejemplos, alimentos, servicios públicos, combustibles, medicamentos, etc. 8. Aumento de impuestos a renta, patrimonio e importaciones. 9. Toma del banco central para emitir dinero sin restricciones y fijar tasas de cambio e interés con fines electorales. 10. Referendos constitucionales cuando los cambios no son aprobados u obstaculizados por la rama legislativa y las instituciones existentes. 11. Culpar a la oposición interna y externa, la legislación e instituciones vigentes. El sector privado y al capitalismo de los fracasos de las políticas gubernamentales. 12. Nacionalización de sectores productivos y servicios básicos. 13. Alianzas gubernamentales con actores delictivos, garantizándoles impunidad, continuidad del negocio y blanqueamiento de dinero, bienes e imagen como actores políticos. 14. Formación, equipamiento y legalización de fuerzas paramilitares subordinadas al presidente, con patente y corso para ejercer actividades ilícitas. 15. Toma de los tribunales de justicia. 16. Control de las instituciones y software electorales que aseguren la permanencia del poder y la información electoral de los votantes para ejercer personalizadamente represalias. Recuerde que para Stalin las personas que votan no deciden una elección. La gente que cuenta los votos lo hace. 17. Altos índices de criminalidad, inflación y devaluación. ¿Cómo vamos?